Bueno, seguimos con la tarea. Feliz año 2021. Ya hemos dejado este maldito año 2020 atrás. Ha sido el peor año de mi vida, junto al 2019. Ahora a pensar en positivo y que vengan buenas cosas. Estamos a día 1 de enero del 2021. Chiquis. Están preciosos. Pían de lo contentos que están. Vamos. Bueno, yo creo que esto en Madrid, centro capital, es casi imposible de ver en ningún lado. Yo creo que no hay ningún sitio como este. No existe. Tenemos que cuidarlo como si fuera oro. Aquí habrá ahora mismo más de 200 gordiones. Casi todos han pasado por mi mano durante este año 2020. Venían con sus madres a dar los de comer y mira, aquí están vivos, gracias a nosotros. Hay un carbonero que se me sube encima del móvil. Una pasada. Otro que se me sube encima de la cabeza. Mira, le tengo encima del móvil el carbonero. Se me ha subido. Otra vez. Qué pasada. Qué pena no tener otro amigo para grabar una foto. Sin una foto única. Posado encima del móvil. Vamos. Lo nunca he visto. Él quiere pipas. Y claro, se me han olvidado las pipas hoy. Bueno, chiquis. Ahora os doy de comer en condiciones. Esto es para concienciar un poco a la gente de que tenemos que ayudaros. Si no, desaparecéis en unos años. Bonitos.